Bien, buenas tardes. Comenzamos la actividad de hoy de la Cátedra Francisco Suárez de Derecho Humano y Ciudadanía, esta vez de la mano de una magnífica profesional, de Esther Goñi Juaneda, que ahora voy a presentarle, y es marcada en el sentido de lo que se pretende de esta cátedra. Así que yo, ella, que es una eminente laboralista, ahora tendrán ocasión de escucharla y podrán darse cuenta de su valía en ese sentido profesional, pues viene a respondernos, viene aquí a Granada a respondernos a preguntas que nos hacemos abiertas a la ciudadanía. En este sentido, siempre hablábamos de si el derecho es algo inmutable o inmutable, los cambios que puede tener el derecho, quién puede modificar el derecho, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, y buena parte de estas modificaciones jurídicas, sin duda alguna, se hacen desde el impulso de agentes jurídicos. Ella es un representante, lo que es un agente jurídico, en ese sentido, comprometido con los derechos humanos, con un derecho justo, con su aplicación también igualmente justa, y ella nos va a hablar desde el ámbito del derecho del trabajo, es decir, el impulso y las modificaciones que tenemos en el ámbito de laborales, que son muchas, ya saben que se encuentran en la agenda del Gobierno español muchas que están recién aprobadas y otras que tendrán que aprobarse, precisamente respondiendo a las demandas internacionales a las que nos vemos sometidos por esto. Estar conforme a convenios que son del todo vinculantes. Quiero presentarla a ella, en tanto que vocal de la Asociación de Mujeres TEMI. TEMI es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, que está compuesto por abogadas, por procuradoras, por magistradas, por secretarias judiciales de España, y, en definitiva, es lo que pretendieron este grupo de juristas comprometidas, que se reunieron un 3 de diciembre del 87, cuando miraron a su alrededor y vieron la cantidad de asesinadas y víctimas de violencia de género, dijeron cómo es posible que no haya una ley, que no haya nada que las proteja. Así que se reunieron todas estas personas comprometidas con el mundo del derecho y con la justicia para tutelarlas. La presencia de TEMI, bueno, la vemos permanentemente en televisión, suena mucho, porque no hay proposición legislativa que se haga que no estén ellas, pues desde introduciendo el delito por impago de pensiones, hablando de la ley orgánica de medida de protección integral, la modificación en el formulario de solicitud de la orden de protección, como no, la ley orgánica para la igualdad afectiva de mujer y hombre, la ley orgánica de salud sexual, en fin, muchísimas, muchísimas tareas que está ahí acometiendo, ¿verdad? Y que, bueno, en el fondo lo que queremos trasladar desde aquí, desde esta universidad que abre su puerta a la ciudadanía, que además te tengo que comentar, Esther, que esta cátedra lo que pretende es acercar, trasladar el conocimiento a todo el mundo, es decir, no solamente a la gente joven que pueda o no tener la suerte de estudiar en la Universidad de Granada, sino también a la sociedad civil que está perdida, que no tiene información y una manera de acercarla con un lenguaje cercano y amable, pues tantas dificultades como las que tú vas a abordar hoy, que es en el ámbito del derecho al trabajo. Así que te agradezco enormemente tu presencia aquí, animo a aquellas personas cuando acaben de escuchar a la ponente, no solamente a que intervengan con preguntas, sino también a que cuando acaben la carrera piensen que a lo mejor desde su trabajo también podrían aportar su granito de arena. Es decir, el poderse asociar a esta Asociación de Mujeres Juristas Temi, que precisamente pretende promover esa actuación, ¿verdad?, de igual la efectiva ciudadana. Pues tienes la palabra, cuando tú quieras, Esther. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y por esta inmerecidamente encantadora presentación que me haces. Bueno, pues voy a hablar de derecho del trabajo. Yo soy abogada laboralista fundamentalmente, aunque he hecho también otras muchas cosas, pero yo me considero sobre todo abogada laboralista. Y la verdad es que cuando estaba preparando esto, y como sabía que iba a haber alumnos de la universidad, me preguntaba, ¿qué estudiáis ahora en derecho del trabajo? Porque en mi época, en el antiguo plan del 53, había una asignatura de derecho laboral y se daba todo en un año. Y la realidad es que el derecho laboral, probablemente junto con el derecho de familia, es la rama del derecho que más afecta absolutamente a todas las personas, lo quieran o no lo quieran. Porque quién no tiene un problema en la relación de trabajo, quién no tiene que ajustar su jornada, quién no se ve despedido en alguna ocasión, más ahora, igual que quién no se divorcia, se separa o tiene que pagar una pensión, por lo que sea. El derecho mercantil es muy lejano a todos nosotros y otros derechos también lo son. Pero el derecho laboral es absolutamente cercano y es absolutamente cercano desde sus orígenes. Pensad que si definimos el derecho laboral como aquella rama del derecho que se ocupa de las relaciones entre el trabajador y el empresario, que es una definición muy corriente, hay otras que son de carácter más sociológico, otras más jurídicas, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que se está refiriendo a una actividad cotidiana y habitual de todas las personas. Bueno, pues curiosamente, hasta finales en España, hasta casi finales del siglo XIX, no hay ninguna normativa al respecto. Es decir, daos cuenta, son anteriores los sindicatos y el problema que dio lugar al nacimiento como tal, como disciplina jurídica del derecho del trabajo, que es el conflicto social, el conflicto obrero, son anteriores a la aparición del derecho del trabajo. Hasta ese momento, los únicos artículos que se referían al trabajo concebido como prestación de servicios eran unos pocos que aparecían en el Código Civil y que hacían referencia a la relación entre amos y criados. Bueno, el estallido de determinadas situaciones sociales y la aparición. Hay dos factores que influyen esencialmente. En primer lugar, la Declaración de Derechos Humanos, porque se considera que todos los ciudadanos son libres e iguales, hasta entonces los trabajadores podían venir adheridos, por así decir, a la tierra, y no tenían derecho a dejarla. O sea, el trabajo no era libre, era una obligación derivada de determinadas circunstancias sociales y políticas. Bueno, pues la Declaración de Derechos Humanos, por una parte, pero después la posrevolución industrial, es decir, los inicios de una economía precapitalista todavía, pero ya capitalista, que exigen la mano de obra circulante, habitual y constante, dan lugar a la aparición, no solo de conflictos, sino de la necesidad de comenzar a regularlos. En España, no os voy a dar una lata de historia, aunque a mí me gusta esto mucho, pero en España las primeras normas sobre la materia realmente de derecho laboral aparecen en la dictadura de Primo de Rivera, curiosamente. Anteriormente se había regulado ya lo que se llamaba en 1900 la Ley de Accidentes de Trabajo, y todavía un poco antes, la primera norma que hubo de carácter laboral, que tenía más una función de tutela o protección, era la regulación del trabajo de mujeres y niños, para evitar que trabajaran más de 17 horas diarias los niños menores de 7 años. Esas fueron las primeras normas, a finales del siglo XIX. Como digo, ya en finales del siglo XIX es cuando empezamos a encontrar la primera normativa laboral que se va a desarrollar posteriormente. Encuentra gran importancia y desarrollo en la época de la Segunda República, aunque efímera, se crean los tribunales arbitrales, etcétera, etcétera, una serie de cosas, y después vamos a dar de cabeza con la dictadura. Y en la época de la dictadura, aunque parezca curioso, sí que hay avances en materia laboral. Se produce la primera recopilación de normas de seguridad social, el primer texto refundido de normas de seguridad social, y se aprueba el fuero del trabajo que faculta al Gobierno para dictar las normas que le parezcan oportunas para el desarrollo de las relaciones laborales. Aparece así la Ley de Contrato de Trabajo del 56 y otras normas semejantes. Todas impuestas, lógicamente, por el Estado directamente. Y una cosa muy particular, que son las ordenanzas de trabajo. Las ordenanzas de trabajo venían a regular por sectores de actividad, un concepto un poco gremialista del asunto, cómo se funcionaba en cada una de las ramas de la actividad. Y luego veremos que pervivieron estas ordenanzas laborales hasta el año 85, en virtud de una disposición transitoria del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues cuando se acaba la dictadura, también hay que reconocerle que desde el punto de vista de considerar doctrinalmente el derecho del trabajo como una disciplina, también en el franquismo, se crean las magistraturas de trabajo. Eran ya órganos jurisdiccionales, no como hasta entonces los tribunales arbitrales, etcétera, y jurados mixtos, eran organizaciones mixtas de sindicatos y empresarios y con intervención estatal, curiosamente, que se ha retomado después para el tripartito, pero eran los que se encargaban del enjuiciamiento de las relaciones laborales. No pertenecían a un orden jurisdiccional. Las magistraturas de trabajo sí ya forman parte de la organización jurisdiccional del Estado, pero dependientes del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de Justicia. Que es una cosa curiosa, pero es así. Bueno, pues una vez concluido el franquismo, que sienta las bases, como digo, realmente de un derecho laboral, también puede ser que porque históricamente le tocara, no por un interés particular, nos encontramos ya en la situación de tener que regular un derecho laboral apropiado para una situación democrática. Desde la perspectiva de que el trabajo es libre, de que el trabajo se debe organizar, no solamente en función de las normativas emanadas directamente del Estado, sino que debe componer los conflictos y los intereses de un grupo particular de sujetos, la clase obrera por un lado y por otra la clase empresarial. Y todos tienen que tomar parte en la resolución de estos problemas y de estos conflictos. Y así se aprueba por primera vez el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores, que se aprobó en el año 1980, ya ha llovido, viene a dar respuesta a la necesidad de reglamentar un mundo de actividad de trabajo, de actividad laboral, que cada vez es más pujante, que cada vez es más necesario establecer unas reglas apropiadas. ¿Para qué? En realidad, para que prospere un país, para que haya un desarrollo de la riqueza, de las relaciones de trabajo, etc. y superar el gremialismo que todavía llevábamos arrastrando. Entonces, ¿cómo define el Estatuto de los Trabajadores la actividad a la que se dedica esta materia? Pues el artículo 1 dice, esta ley se da de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Esta definición nos da las características de lo que es la relación laboral. Es libre y voluntaria. Tú trabajas conforme a un contrato y según con qué requisitos, pero desde luego te puedes ir cuando quieras. No tienes ninguna obligación de continuar allí si tú no quieres, menos que esperes una indemnización. El servicio es retribuido y es por cuenta de otra persona. Como veremos, aquí empiezan los primeros problemas porque aunque la voluntad era hacer una codificación de todo el derecho del trabajo, realmente hemos dejado fuera, veréis, ahora lo vamos a ver, un montón de gente. Nos hemos dedicado a una clase muy específica que es el trabajador asalariado por cuenta ajena. Nada más. Eso es lo que regula el Estatuto de los Trabajadores. Y lo regula además con una concepción que ahora vamos a ver empieza a hacer aguas porque el mundo va cambiando y las relaciones de trabajo, igual que cualquier otro tipo de relación, cambian. Pero bueno, vamos a ver primero quiénes están excluidos de la aplicación del Estatuto de Trabajadores. Los funcionarios públicos que se rigen ahora por el Estatuto Básico del Empleado Público pero en su momento por las correspondientes leyes de función pública. Las prestaciones personales obligatorias. En aquella época esto se refería, bueno, esto se refiere una de dos o a las que te condena un juez ya en nuestro sistema actual antes a la mili o a la prestación social sustitutoria que también eran prestaciones personales obligatorias y poco más ahí en nuestro sistema jurídico. La actividad que se limite pura y simplemente al desempeño del cargo de consejero o miembro de órganos de administración de empresas que no puede ser laboral porque tiene una naturaleza eminentemente mercantil aunque se preste y se ha prestado en muchas ocasiones a través de un contrato de trabajo. Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad, los trabajos familiares salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo esto deja por ejemplo fuera cantidad de trabajadores del campo que ahora tienen un régimen especial precisamente para recogerlo porque todos trabajaban en la explotación pero solo había uno dado de alta entonces eso era un problema es un problema todavía serio serio y algunas otras vemos también que quedan fuera los trabajadores autónomos a los que se les aplica una normativa diferente y además un sistema específico de seguridad social los trabajadores del campo también tienen un sistema especial de seguridad social y tienen modificaciones en las relaciones contractuales los trabajadores del mar los pescadores también tienen una situación especial hemos visto al final entonces que el estatuto de los trabajadores se ha quedado y además se quedó porque esa era la mentalidad en aquel momento con señores con barbas que trabajaban en una empresa y en una cadena de montaje normalmente y además en una empresa grande porque el concepto de empresa en todo el estatuto de los trabajadores es fabril o sea es fábrica realmente en un mundo como el nuestro eso ha perdido sentido por muchas modificaciones estructurales que se han producido y y y como no me sale la palabra no solo no solo estructurales pero también en medios medios los medios telemáticos no sé qué en todo eso también ha introducido una variación tremenda pero además porque las relaciones humanas también se han modificado entonces y por qué y porque la utilización de los criterios que dieron pie que dieron lugar a la existencia del estatuto de los trabajadores y cambió radicalmente vamos a ver entonces bueno además se regularon una serie de relaciones especiales que que generan también a veces bastantes conflictos particularmente la de las empleadas de servicio del hogar familiar que se llama que es una relación especial que plantea muchos problemas muchos problemas y muchos problemas además relacionados con la igualdad y con los derechos humanos el personal de alta dirección pensada ahora ya no los llamamos gerentes como se les llamaba antes ahora se les llama CEOS bueno pues los CEOS son el personal de alta dirección que tiene una relación particular con la empresa que es laboral pero no exactamente laboral también la de los deportistas profesionales es una relación laboral de carácter especial de los artistas la de las personas que intervengan en operaciones mercantiles o sea los intermediarios aunque eso realmente no necesitan regulación en este país pero la tienen no sé si alguien tiene un contrato de estos pero de tenerlo se le puede aplicar y los trabajadores que presten con discapacidad que presten servicios en centros especiales de empleo empresas de inserción que tienen también aparte de un nivel de subvenciones del estado muy importante y de control tienen también una relación de carácter especial con la empresa bueno pues nos encontramos entonces con una situación en la que las relaciones laborales están cambiando ¿cuáles son los problemas fundamentales que encontramos en el estatuto de los trabajadores? esto no se me ha ocurrido a mí esto es una cosa que lleva mucho tiempo bueno también se me ha ocurrido a mí pero es una cosa que lleva mucho tiempo pensándose y que incluso en el ámbito del pacto de Toledo y de otros sitios bueno pues se le van dando muchas vueltas pero es muy complicado afrontar una reforma global vamos a ver entonces los aspectos fundamentales por los que yo considero que el estatuto de los trabajadores empieza a hacer aguas y que algo hay que hacer para remediarlo en primer lugar un problema que se planteó y que era realmente grave en este país que se dedica prácticamente al turismo y en una ciudad como esta lo sabéis mejor que en otras como la mía que no es tanto porque bueno pues es evidente el uso excesivo de la temporalidad en un marco jurídico que estaba previsto para el contrato estable e indefinido de trabajo el primer artículo 15 del estatuto de los trabajadores decía que todo contrato de trabajo se presume indefinido de ahí pasó a presumirse que no que no solo no era indefinido si que lo más normal es que fuera temporal y ahora como vamos a ver ha vuelto a presumirse que es indefinido la reforma que se hizo el 30 de diciembre del 2021 bueno este último gobierno se podrá pensar de él lo que se quiera pero sobre todo por lo menos hasta esta legislatura que veremos a ver cómo le va en materia de derecho laboral ha tenido una actividad frenética frenética o sea han aprobado de todo y por su orden entonces en el 21 precisamente se hizo hincapié en esta cuestión de la temporalidad ¿por qué? porque era intolerable pero no solo intolerable para nosotros y por lo malo que es para la vida cotidiana de las personas era intolerable porque la Unión Europea vino y dijo mirad esto no puede ser esta inseguridad jurídica porque no solo no creáis que estaba tan preocupado por la inseguridad jurídica de los trabajadores como por la inseguridad jurídica de las empresas ha habido muchas empresas europeas que se han establecido en España y viven aterradas con nuestra manera de desarrollar las relaciones laborales con muchas otras cosas pero también las relaciones laborales entonces se acometió una reforma del contrato temporal y lo que se pretendía y se ha conseguido aunque no todo es siempre una maravilla se acaba con la contratación temporal definitivamente no se ha dejado limitada a los nuevos supuestos en que es factible esa contratación temporal y se está evitando por lo menos el encadenamiento yo me he encontrado con gente que tenía encadenados en seis años de vida laboral 57 contratos de trabajo con la antigüedad reconocida siempre desde el último a la hora de despedirle claro una vez anda vete que te voy a dar los 200 euros que te debo no tenía más chiste bueno hubo determinadas modificaciones jurisprudenciales que vinieron a decir que no que la antigüedad se contaba desde el principio pero aún así la situación de precariedad y de inseguridad de todo el mundo era tremenda bueno pues con esto efectivamente se ha acabado ¿por qué? porque ya no tiene sentido hacer contratos temporales a no ser que tengas una de las razones que la ley prevé para hacerlos que son solo dos los contratos por circunstancias de la producción es decir para aquellas empresas que tienen picos de actividad en un momento determinado pensad la campaña de navidad en el corte inglés por ejemplo ese es un típico ejemplo de circunstancias de la producción necesito contratar a 70 personas más ¿para cuánto? para 15 para 20 días pero de todo reponedores vendedores no sé qué no sé cuántos ese contrato está justificado siempre que no sobrepase los límites que le hemos establecido que son en un periodo de 24 meses no más de 18 meses de trabajo porque de lo contrario lo voy a tener que considerar trabajador fijo ese es uno de los supuestos el otro supuesto la sustitución de personas sustitución por baja por maternidad por baja por incapacidad por excedencia por cualquier tipo de razón que se pueda plantear bueno pues en esos casos en la sustitución yo puedo contratar a otra persona para que sustituya a esa estableciendo claramente cuál es el nombre de la persona que sustituye y su puesto de trabajo y dedicándola solo a esa actividad y además ahora tiene una cosa muy peculiar y es que tienen que coincidir durante un periodo de 15 días para formar a la persona que viene esto es novedoso estas son las novedades que hay en materia de contratación temporal no vamos a decir con esto que ya se ha acabado con la temporalidad en el empleo sigue habiendo mucha por ejemplo ahora mismo los trabajadores fijos discontinuos que no sé si sabéis lo que son son una modalidad que tradicionalmente se consideraban una modalidad de contrato de trabajo a tiempo parcial ahora han venido a sustituir a los contratos temporales un trabajador fijo discontinuo es fijo en la empresa pero se le llama cuando hay actividad típico ejemplo en mi pueblo que hay mucha empresa conservera cuando llega la campaña del tomate que hay que embotarlo cuando llega la campaña del pimiento que también cuando no sé qué se llama a los trabajadores pero la empresa adquiere la obligación de llamar a los que ya estaban es decir son trabajadores fijos de su plantilla y tengo que llamarlos siempre porque si no es equivalente a un despido bueno pues ahora el contrato fijo discontinuo en algunos ámbitos por ejemplo en el educativo ha venido un poco a camuflar la no temporalidad en la relación de trabajo veremos le daremos una oportunidad a la inspección de trabajo de demostrarnos para lo que sirve ese es uno de los primeros problemas ya hemos visto que han hecho un pequeño un pequeño le han puesto un pequeño parche otro parche al estatuto de los trabajadores pero aún así al final estos parches lo que vienen a determinar es que el cuerpo jurídico ya tenga poca coherencia y haya que estar continuamente remodelándolo por ejemplo voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir qué pasa con los trabajadores temporales votan en las elecciones sindicales igual que los trabajadores indefinidos que son fijos porque lo ha dicho la jurisprudencia porque teóricamente no tendría sentido pero sí ahora votan quiero decir con esto que se modifica todo el conjunto de relaciones que derivan del contrato de trabajo no solamente el pequeño caso de la temporalidad de un trabajador segundo aspecto que me parece importante considerar el tamaño de las empresas ya os lo he dicho el estatuto de los trabajadores pensaba no sé en qué pensaba pero yo calculo que como mínimo en la General Motors o en la Ford o cosas semejantes porque si todo está pensado para empresas de más de 250 trabajadores es una gran empresa ¿sabéis cuál es el número de grandes empresas en España? más de 250 trabajadores es un 0,017% del total el restante el 99,83% restante se consideran pequeñas empresas a ver pequeñas empresas hay que distinguir no es lo mismo una empresa de 50 trabajadores o de 100 que una que tiene un empleado o que no tiene ninguno porque hay muchos autónomos que son empresas también entonces se plantean muchos problemas en muchas normas se han planteado como veremos o vamos a verlo ya directamente por si acaso porque yo trabajo tanto con los planes de igualdad los planes de igualdad que fueron admirables en su momento en el año 2007 se introdujeron por la ley de igualdad entre hombres y mujeres eran para empresas de más de 250 trabajadores creo que se aprobaron en España 18 si llega planes de igualdad todos los demás no necesitaban tener plan de igualdad pues era un brindis al sol realmente no conseguíamos la finalidad de la norma entonces eso debe modalizar debe modificar también cómo se aplica cómo se aplica la normativa cómo se aplica el derecho laboral hay muchas cuestiones el traslado de trabajadores no sé qué pues que es que realmente para la mayor parte de las pequeñas empresas no tiene sentido pero bueno está en el estatuto de los trabajadores y habrá que analizarlo adecuadamente tercer problema la representatividad de los sindicatos cuando se hizo el estatuto de los trabajadores como digo pensaba en el sindicalista con barbas camisa de cuadros y que trabajaba en una fábrica creo que ya no existen vamos no existen estoy segura los he visto y ya no son así entonces qué pasa que se establecía la ley orgánica de libertad sindical habla de representatividad tenéis que tener en cuenta que hay una característica muy importante del derecho laboral que tiene por eso mucha importancia esto que es que hay una norma que no dimana del estado que tiene el mismo valor que la ley pero es una norma convencional que es el convenio colectivo es una norma que prevalece sobre la ley y que es acordada por las partes negociada pero claro para poder negociarla tenemos que tener unos requisitos para eso se aprobó la ley orgánica de libertad sindical ¿quién puede negociar un convenio colectivo en un sector? pues quien tenga la representatividad adecuada ¿y cómo se calcula la representatividad? pues va a depender del número de afiliados de la participación en elecciones sindicales es decir del número de representantes sindicales que tenga o unitarios de la implantación territorial y de la implantación sectorial y se le exige que pase unos mínimos un 15% por ejemplo en el ámbito territorial con una especial representatividad bueno pues ahora pasa que hay muchos sectores de actividad en que es dificilísimo negociar un convenio colectivo porque no hay representatividad es otra cuestión que habrá que analizar bueno ya se trató de resolver esto en la reforma de 2012 diciendo que era prevalente a todos el convenio de empresa y entonces era muy fácil era muy fácil porque se negociaba directamente claro en una empresa grande entre la patronal y los representantes que tuviera allí la empresa los cuatro pero no es solución porque los convenios interesantes son han sido tradicionalmente veremos a ver lo que es en el futuro los convenios sectoriales y para esos la representatividad es muy importante siguiente problema el uso desmedido o mi juicio de la contratación laboral por las administraciones públicas hemos dicho que del estatuto de los trabajadores quedaba excluida la relación funcionarial y la relación funcionarial es la que vincula al servidor público al funcionario con la administración correspondiente eso era así y cuando se aprobó el estatuto de los trabajadores eso era así pero después empezaron a aparecer comunidades autónomas municipios mancomunidades y demás entes variados y todos decidieron que contratar funcionarios era un problema y además no te los quitabas de encima nunca entonces que íbamos a aplicarles pues el estatuto de los trabajadores vamos a hacer contratación laboral pero claro eso crea graves distorsiones porque un servidor público tiene que contratarse conforme al artículo 103 de la constitución principios de mérito y capacidad el tribunal de justicia de la unión europea le acaba de pegar un palo también al gobierno español en este sentido diciendo que si tú tienes un trabajador eventual temporal interino contratado durante 17 años y ni sacas plaza ni oposición ni nada de nada pues que sintiéndolo en el alma tiene que ser fijo y que los principios de mérito y capacidad pues que dice el artículo 103 de la constitución están muy bien pero ya habrá tenido mérito si lleva 17 años y capacidad veremos a ver qué va a pasar con eso pero realmente esto también ha creado un problema muy serio ha dado lugar a miles de resoluciones del tribunal supremo encontradas variadas y de diversa índole primero hablando de los fijos pero no indefinidos los indefinidos pero no fijos en fin la gallina porque era intentar buscar la cuadratura del círculo para decir no se tienen que quedar porque verdaderamente todo esto ha sido muy fraudulento pero no son no son no son indefinidos son solo indefinidos no son fijos porque para eso tendrían que hacer una oposición conforme al artículo 103 bueno ahí está el problema otro problema que no se suele apuntar pero que a mí me parece también que debe considerarse que es la aparición de las ONGs como entidades de empleo que es un empleo generalmente externalizado por las administraciones públicas además y que introduce cantidad de ruidos en los contratos de trabajo que se celebran de hecho hubo un momento en que hubo que decir el contrato temporal bueno pues los contratos temporales aquellos de obra o servicio difuntos ya pero que servían para todo todo era un contrato de obra o servicio claro sí todo era todo pero no no estaba pensado para esa finalidad se les aplicó el límite de lo que durará la concesión por parte de la administración o la contrata o lo que fuera porque claro la ONG si no se quedaba sin fondos y tenía trabajadores pero no con qué pagarles pero se les aplica el mismo derecho laboral a mi juicio es un problema porque sucede también que hay ONGs muy grandes pasa como con las empresas no es lo mismo Greenpeace ni CEAR que mi ONG o que la asociación de no sé qué del barrio es muy complicado desde la perspectiva de la contratación es algo también a considerar y luego ya como los tiempos adelantan que es una barbaridad pues ha aparecido el teletrabajo porque claro con los medios que tenemos y es necesario regular el teletrabajo en España se reguló deprisa y corriendo al hilo de la pandemia porque claro algo había que hacer se aprobó la ley 1021 de 9 de julio regulando algunos aspectos bueno hay mucho que limar en ese contexto también porque hay mucho lo que decimos que que implicar con la relación de trabajo laboral ordinaria pero bueno está reconocido y por lo menos podemos admitir que tiene una serie de características que es voluntario que exige que se firme un acuerdo de trabajo que es muy importante y reconoce una serie de derechos para el trabajador que teletrabaja de formación de promoción interna de dotación de medios materiales de abono de gastos producidos de determinación de los horarios flexibles de registro horario etcétera etcétera que bueno tiene cierto interés pero estamos en mantillas en esta materia otro problema que se plantea es el de la sí llamada economía colaborativa que es una cosa que a mí me plasma y me sorprende el nombre la economía colaborativa no es un invento de hace muchísimo tiempo voy a ver si los exploto lo más que pueda para que sin saber qué tal funciona y ahora tengo la ayuda del algoritmo antes no lo tenía sabéis a qué me refiero con la economía colaborativa a los repartidores de Uber a los de Globo a los de a los riders en general a los que van me da igual en bicicleta en moto en coche o en furgoneta el antecedente de esto ya fueron los repartidores de sí que el tribunal supremo tuvo a bien considerarlo relación laboral y colocarlos a todos como trabajadores por cuenta ajena no se atreve ahora a hacer lo mismo de hecho se hizo el real decreto ley 921 de 11 de mayo y se incluyó la clausulita esa para decir para hablar del derecho de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales diciendo simplemente que tienen derecho siempre a estar perfectamente informados de cómo funciona el logaritmo para repartir el trabajo y eso es lo único a ver en las condiciones clásicas del estatuto de los trabajadores la realidad es que estos señores y señoras son trabajadores por cuenta ajena del estatuto como vaya ajenidad organización del trabajo retribución etcétera está clarísimo o sea no hay forma de poder verlos como autónomos pero es una materia en la que habrá quien caer el diente son muchos y es problemático y hay empresas que dicen pues me voy y hay sitios por ejemplo no sé cómo está ahora pero el ayuntamiento de barcelona planteó muchísimo problema con las licencias vtc para los vehículos precisamente por este tipo de cosas pero el ayuntamiento de madrid los ha recibido con los brazos abiertos y que vengan todos los que quieran ni si vienen más mejor entonces veremos y luego el último problema last but not least el más importante a mi juicio es la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo la mujer siempre ha estado en el mercado de trabajo pero estaba en el sector agrario sin dar de alta en el bar del marido en todas partes y luego en los trabajos temporales que os decía pues en la conserva de la anchoa en la del no sé qué y tal para poder compatibilizarlo con las tareas que eran obligatorias para una mujer como decían las ordenanzas laborales podrá trabajar mientras eso no impida su pleno desarrollo como mujer que es cuidar de sus hijos y de su familia pues eso lo decían las ordenanzas laborales bueno siempre están en el mercado de trabajo pero ahora se ha incorporado de igual a igual claro porque con lo que os acabo de contar no podemos poner un artículo en el estatuto de los trabajadores que diga sí bueno trabajarán pero por menos sueldo y menos horas y menos de todo ya no se puede ¿cuál es la práctica entonces? que eso nos plantea dos problemas muy serios muy serios que hay que afrontar que se han ido afrontando a base de parches y de cualquier manera pero que ahí están la conciliación todos los problemas de conciliación porque aunque en este país cada vez menos mientras la gente siga teniendo hijos siga habiendo problemas y mientras siga teniendo padres también y mientras no se pueden evitar pues la conciliación si todo el mundo está en el mercado de trabajo algo tendrá que hacer el mercado de trabajo para soportarlo eso también le toca el reparto y en segundo lugar muy importante en mi opinión las brechas de género existentes en el mercado de trabajo y digo brechas de género porque normalmente se habla de la brecha salarial pero la brecha salarial es una de ellas hay una brecha en el acceso en el mantenimiento en el salario que se percibe y en la salida del mercado de trabajo que es en el acceso a las pensiones particularmente las contributivas como luego veremos todo esto determina que nuestro estatuto de los trabajadores tenga que ser repensado y que nuestro derecho laboral tenga que ser repensado vamos a fijarnos en alguno de los problemas en el que a mí más me gusta y me interesa vamos en el de la brecha de género en general cómo hay que repensarlo qué mecanismos nos da el ordenamiento jurídico y qué posibilidades tenemos de ir avanzando en esta materia para resolver los problemas vamos a hablar entonces un poquito de la brecha de género la brecha de género en mi opinión y a mi juicio está relacionada con dos cosas con la desigualdad pero no la desigualdad de género está relacionada con una desigualdad que es producto del orden social porque hay una serie de obstáculos y de planteamientos de factores preconcebidos que impiden que la igualdad por más que se reconozca en las leyes sea efectiva entonces la situación de las mujeres en el mercado de trabajo es que hay una diferencia de género clara pero además se producen una serie de circunstancias que implican que esa diferencia de género se traduzca en desigualdad formal y material en el acceso como digo en toda la relación laboral de las mujeres a ver y eso implica también y es muy importante aunque no está relacionado propiamente con el derecho laboral solo si tenemos problemas en el acceso al mercado de trabajo tenemos problemas en el acceso a la riqueza las mujeres son más pobres que los hombres porque tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo para mantenerse en él y para poder conjugar las actividades que realiza y esa pobreza no solo se manifiesta durante hombre hay un estudio muy curioso que dice que cuando se produce un divorcio y una separación una pareja con hijos un hombre tarda una media de dos años en recuperar el estatus quo económico que tenía antes de la separación una mujer tarda diez eso quiere decir algo y eso se traslada también al mercado de trabajo considerando que la independencia económica que procura el empleo es uno de los factores que permiten nos permiten empujar las líneas de desigualdad los muros de desigualdad esto es un problema grave a ver hay causas históricas para esta desigualdad en el acceso al mercado de trabajo hasta el año 1975 cinco años antes de que se aprobara el estatuto de los trabajadores las mujeres necesitaban autorización de sus padres o maridos para trabajar y para abrir una cuenta corriente y para pagar para todo pero licencia marital se llamaba aquello no trabajaban generalmente y si lo hacían era en estas condiciones hasta la supresión de las ordenanzas laborales que ya os he dicho que una disposición transitoria del estatuto de los trabajadores en 1980 dejó en vigor hasta que se sustituyeran por la negociación colectiva en cada uno de los sectores muchas mujeres perdían su empleo al casarse por ejemplo la ordenanza laboral de telefónica la de tabacalera y algunas otras establecían que cuando una mujer se casara dejaba su puesto de trabajo para dedicarse a lo que se tenía que dedicar y se le daba una mensualidad de salario que se denominaba dote yala a casa hombre yo recuerdo que en el año noventa y noventa y algo tuve un pleito entonces era yo juez sustituta y me tocó juzgarlo era una mujer que había trabajado en tabacalera y que como bueno como las ordenanzas laborales en su sector se extendieron hasta no sé cuándo todavía no llegó esto fue en el año noventa y cuatro yo creo recordar como había como todavía se aplicaba la señora se casó y le dijeron a casa no me quiero ir sí sí lo dice la ordenanza laboral y reclamó porque estaba entonces aprobándose ya había entrado en vigor el estatuto de los trabajadores pero todavía no había convenio colectivo en su sector y reclamó diciendo que era equivalente eso a un despido improcedente o bien a una no readmisión tras una excedencia y ganó una no y además el tribunal supremo al final acabó dando la razón y diciendo que todas las mujeres que se encontraran en esa situación si querían tenían derecho a ser readmitidas hasta la edad de jubilación pero fijaos es que no es que quisieran o no quisieran trabajar es que tenían que dejar de trabajar en todo caso y después también las mujeres entraban y salían del mercado de trabajo arreglado con dificultad y sin intervención directa de su voluntad esta situación se ha infiltrado totalmente en la forma en que la sociedad concibe la participación de la mujer en el mercado de trabajo y en términos eso no solo pasa en España esto es en términos generales Antonio Garrigues Walker decía recientemente que es una de las desigualdades más sangrantes la diferencia retributiva entre hombres y mujeres y daba el dato de que una mujer a nivel mundial gana solo 77 centavos por cada dólar que gana un hombre es un ejemplo un poquito naif pero es una representación de la brecha de género existente ¿qué significa esto? bueno pues que esta situación que es importante y que es importante en España pero es importante en toda la Unión Europea porque aunque os parezca mentir España no es de los países que tienen una brecha salarial más grande en la Unión Europea estamos absolutamente en la media hay muchos países y no solo Checoslovaquia y Hungría y no sé qué que tienen brechas salariales mucho más altas que la nuestra Holanda por ejemplo curiosamente pero lo que quiero decir con esto que este es un problema que no es español solo es un problema a nivel mundial de hecho esta situación se ha recogido en los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y el objetivo de desarrollo sostenible número 5 dice que debe lograrse la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas y mujeres y en particular el objetivo de desarrollo sostenible 8 establece que debe promoverse el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible siendo uno de sus ejes principales remover la desigualdad salarial por razón de sexo estos objetivos sabemos que deben ser bueno aunque ahora hay mucho negacionista de los objetivos y de todo pero deben ser implementados por todos los gobiernos incluidos los autonómicos y locales en todos sus planes estrategias y programas de actuación de forma expresa y específica en materia de empleo y en materia de mujer veremos a ver estaremos vigilantes bueno en todo caso como os iba diciendo la brecha brecha salarial como decía a pesar de que la referencia que más oímos habitualmente en los medios de comunicación es a la brecha salarial por lo que se refiere a la distinta y discriminatoria situación de las mujeres en el mercado de trabajo lo cierto es que el perjuicio salarial es un resultado de otra serie de brechas que se hayan absolutamente interiorizadas por el mercado de trabajo vamos a contextualizar entonces cómo se producen estas desigualdades y ver sus causas normativamente podemos decir que nuestro ordenamiento jurídico es moderno en este sentido es se le considera un buen ordenamiento jurídico y de hecho muchas de las mejoras que se han introducido en materia de conciliación y de igualdad vienen a hacernos entrevistas ¿verdad Paula? de Inglaterra y del Reino Unido y tal por aquello de la ¿cómo era? lo de las bajas por menstruación dolorosa y tal entrevistaron un programa de programa inglés porque les parecía un avance tremendo digo bueno sí no está mal pero vamos a poco en fin pues sí sí solo nosotros y no sé qué en otro sitio Polonia creo tiene una cosa parecida es curioso bueno pues en cualquier caso en España la constitución prohíbe claramente la discriminación por razón de sexo el estatuto de los trabajadores también la prohíbe artículo 4 y en artículo 55 y asimismo la ley orgánica para igualdad entre hombres y mujeres de 2007 prohíbe radicalmente la discriminación directa e indirecta por razón de sexo esta ley doctrinalmente es la que más ha hecho para darnos instrumentos para poder defender normalmente este tipo de pleitos es una cosa curiosa sin embargo a pesar de que hay un largo recorrido ya en considerar que bueno pues que que debe adoptarse deben adoptarse medidas y hay que estar vigilantes en estos temas solamente ahora en 2019 se ha cometido la regulación de los planes de igualdad en las empresas que por fin se ha extendido su existencia a las empresas de más de 50 trabajadores ya de esas hay bastantes de 250 había pocas pero de 50 trabajadores hay bastantes y además se ha introducido una modificación muy importante y es que esos planes de igualdad tienen forzosamente que ser negociados por los representantes de los trabajadores la empresa y ser siempre oídos o sea no pueden imponerse por la empresa como ha sucedido en otras ocasiones en todos los aspectos y además tendrán comisiones mixtas de vigilancia todo esto es importante y los protocolos que deben incluir de acoso sexual y por razón de sexo en fin y sobre todo uno muy importante es que ha de hacerse un registro retributivo con una determinación de porque normalmente dentro de una empresa las retribuciones y el desglose de las retribuciones era uno de los secretos mejor guardados nadie sabía lo que cobraba el de al lado más o menos ¿por qué? porque a veces la diferencia no está en el salario básico el salario base del sector bueno en la estructura del salario normalmente que se aprueba con los convenios lo cuento porque igual no sé el salario base establece el convenio ¿cuál es? para un puesto de trabajo pero luego hay muchas variables hay muchos complementos y esos complementos no son iguales para todos ni necesariamente se aplican en todos los casos y además dependen de muchas circunstancias ahí normalmente se encuentra una de las causas más habituales de la brecha salarial de género ¿qué ocurre? que nadie sabía cuál era el complemento yo no sé qué complemento tienes tú ni tú sabes el que tengo yo ni a cuánto asciende porque eso es bastante libre una vez que están establecidos los mínimos bueno pues ahora las empresas con plan de igualdad habrán de hacer una auditoría de retribuciones y esas retribuciones a través de los sindicatos podrán ser conocidas por todos los trabajadores no significa que te van a enseñar la nómina de cada trabajador significa que debe hacerse un desglose un desglose apropiado por cada puesto de trabajo y efectivo que refleje la realidad de la situación económica de cada una de las personas de la empresa eso puede ayudar mucho a acabar también con la brecha salarial y yo me voy de tema todo el rato pero bueno bueno en términos generales podemos decir que los hombres y mujeres cuantitativamente ingresan de forma igual en el mercado de trabajo ahora en el momento actual si viéramos una de las gráficas que no he traído los hombres y mujeres a partir de los 16 años que ya sabéis que se puede trabajar a partir de los 16 años ingresan la curva va muy juntita ingresan prácticamente a la vez en el mercado de trabajo a partir de los 30 se abre los hombres siguen hacia arriba las mujeres se estancan y bajan se vuelve a cerrar un poco a los 50 por ahí y luego se vuelve a abrir otra vez mucho al final de la vida laboral eso demuestra la trayectoria de actividad tipo media modelo para una mujer ingresa en el mercado de trabajo trabaja al tope de su capacidad mientras es joven con contrato temporal como puede tal cual cumple 30 años tiene hijos bueno en España ya no tanto pero no es lo normal eso suele pasar tiene hijos se acabó se acabó por lo menos una trayectoria ordenada y razonable se hace más mayor y si tiene estudios que el nivel de estudios de las mujeres suele ser bastante superior al de los hombres actualmente los estudios superiores bueno vuelve vuelve a entrar en el mercado de trabajo y aunque un poquito por debajo de la línea salarial del varón pero se mantiene un tiempo pero a los 55 años por ahí se acabó la carrera laboral de una mujer si no tiene un puesto en administración pública que le lleve hasta el final de su vida laboral normalmente nadie pasa de esa edad en grandes empresas incluso mujeres directivas y con de altos cargos y demás conozco así vemos que influye en este caso pues las circunstancias de la vida la maternidad y la superior dedicación a la tarea de cuidados o sea las mujeres tendemos ahora aferrarnos al mercado de trabajo pero el mercado de trabajo hace todo lo posible para desanimar nuestra permanencia en él se da una paradoja muy perversa el mercado de trabajo nos necesita pero nos necesita en una posición subalterna así se puede beneficiar doblemente del trabajo reglado y del trabajo no reglado que realiza una mujer y esa es una de las causas muy evidentes de la brecha salarial desde el punto de vista cuantitativo tenemos que la tasa de actividad general es del 63,6% los varones y 53,8% las mujeres las y 10 puntos de diferencia que no es tanto ha disminuido la tasa de empleo o ocupación es del 55,1% los hombres y 44,5% las mujeres y la de paro es del 13,4% los varones y el 17,7% las mujeres eso cuantitativamente vemos que las mujeres siempre están un poco peor pero cualitativamente todavía se complica más la cosa porque en el trabajo a tiempo parcial los hombres trabajan a tiempo parcial interpretamos trabajo a tiempo parcial como trabajo a tiempo parcial no deseado es la estadística a la que me refiero porque si es trabajo a tiempo parcial voluntario pues es otro problema distinto hay países que tienen no sé si son países bajos o cual que tiene un porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial pues del 75% pero parece ser que hay mucha decisión consciente no sé si para bien o para mal pero es así no aquí estamos hablando de trabajo a tiempo parcial involuntario los hombres un 6,9% y las mujeres un 23,2% el trabajo temporal los hombres un 22,6% y las mujeres un 27,7% o sea la actividad laboral de las mujeres les reporta menor rendimiento económico sus tasas de ocupación se concentran en ocupaciones y sectores con salarios bajos y esto perpetúa la consideración del trabajo de la mujer como trabajo secundario vamos ahora a la brecha salarial la brecha salarial se define como el peso del salario medio de la mujer sobre el salario medio del hombre y se suele expresar en porcentaje hay muchas definiciones y por eso a veces es muy dudoso el concepto de brecha salarial pero en general cuando se habla de cuando solamente se tiene en cuenta los valores promedio la brecha salarial es altísima da una diferencia tremenda pues en España se calcula que aproximadamente el 21% en los informes más optimistas pero sin embargo cuando se hace cuando se atempera cuando se matiza es decir se interpreta en función del salario hora en función de las reducciones de jornada etcétera etcétera la brecha salarial disminuye algo pero claro tampoco eso representa la foto perfecta porque tendríamos que saber si esas reducciones y disminuciones son voluntarias es verdad que son estructurales al concepto del salario pero no sabemos si son voluntarias y luego una cosa muy curiosa que a mí me llama muchísimo la atención es que en términos porcentuales las diferencias la brecha en las ocupaciones altas directores gerentes técnicos profesiones científicos y tal y tal es del 26,3% no perdón del 19,2% que es bastante pero la más baja del 26,3% en el caso de ocupaciones medias podemos llamar empleados artesanos trabajadores cualificados y el máximo nivel de brecha salarial se da en las ocupaciones no cualificadas operadores y trabajadores no cualificados en general que es muy sorprendente esto son lo que permite introducir los conceptos tanto de suelo pegajoso como de techo de cristal que me imagino que os explicarán en vuestras clases debidamente pues el suelo pegajoso es aquel que determina la realidad a través de la cual las mujeres suben una tal serie de impedimentos todos los que venimos comentando que les impiden que se desarrollen en el mundo laboral o en la esfera de lo público o sea no pueden levantarse del nivel que han alcanzado ni prosperar ni progresar pueden saltar de él o mantenerse y el techo de cristal es el límite invisible desde el exterior que impide el crecimiento laboral o ascenso de las mujeres dentro de una empresa hombre esto es una cosa que es muy evidente yo recuerdo que en un estudio que hicimos hace ya unos años ahora ya deben tener por lo menos una pero de todos los consejeros de la COE ninguno era mujer y estoy hablando del año 2000 no había ni una sola mujer ¿os acordáis cuando no sé qué ministra dijo que ya ya no se hacía más fotos y no ponían por lo menos una mujer para disimular en los consejos europeos y todas esas cosas? pues es que hay sectores y ese es uno en el que no no las mujeres no entramos la brecha salarial por otra parte crece con la edad es decir el salario de las mujeres según avanzan en edad tiende a estancarse o disminuir mientras que el de los hombres tiende a aumentar por promociones internas por acceso a mejores empleos por más dedicación a la formación profesional sea dentro del trabajo o externa al trabajo y sin embargo lo curioso del asunto es que eso se puede ver en la encuesta sostenida del mercado de trabajo que hace el INE es que las mujeres ya no abandonan el mercado de trabajo según van cumpliendo años tienen peores salarios tienen peores condiciones tienen peor de todo pero no abandonan el mercado de trabajo será porque no pueden en todo caso las características de la trayectoria laboral de las mujeres ¿cuál es? menor antigüedad en el sistema de seguridad social porque tiene más episodios de salida del mercado de trabajo por distintos factores menos episodios de empleo lo que implica menos cotizaciones menos episodios de desempleo pero de más larga duración lo que implica que no se cotiza porque sabéis que en el nivel contributivo de la prestación por desempleo sigues cotizando pero en el nivel asistencial no cotizas luego si tu desempleo es de larga duración acabas percibiendo un subsidio y no teniendo cotización suficiente lagunas en el periodo de cotización bueno pues me voy a quedar en todo caso problemas que nos encontramos en relación con la brecha salarial y que vemos veremos cómo hay que resolver la falta de transparencia en la valoración de los puestos de trabajo hay criterios prejuiciosos de atribución del valor a los puestos falta de transparencia en la estructura de los salarios que os comentaba antes segregación ocupacional tanto horizontal como vertical es decir tanto en el tipo de ocupación como en el progreso dentro de la ocupación división sexual del trabajo hay tareas que son eminentemente femeninas y se da la curiosa situación de que cuando las mujeres irrumpimos en bloque en un determinado sector de actividad los salarios caen a la baja y el hecho de que los hombres se integren no los eleva es curioso por ejemplo un ejemplo claro es la profesión médica que antes era reputadísima reconocidísima y muy bien retribuida comparativamente a otros sectores de actividad ahora realmente no porque como no hay más que me feres espero que pase lo mismo con los jueces pronto además hay también factores psicológicos que influyen en la brecha salarial hay sesgos inconscientes de género que tienen los hombres si tenemos las mujeres no es el modelo del gusto por la discriminación hay empresarios o empresarias que no quieren en su empresa ni mujeres ni barbudos ni personas con discapacidad ni eso existe es real luego la discriminación estadística es decir me discriminan a mí por todas las mujeres porque me contratan a mí me preguntan ¿cuántos años tienes 30? voy a tener hijos enseguida a lo mejor no pienso tener hijos nunca no sé pero es igual hay una discriminación previa basada en factores estadísticos y luego ya factores que nos influyen a nosotras directamente la brecha de ambición y la brecha de confianza las mujeres tenemos menos habilidades negociadoras no somos capaces de pedir aumentos de salario no reclamamos derechos nos conformamos con la situación que tenemos probablemente por una cierta carencia de modelos femeninos en todo caso voy a terminar haciendo una referencia muy breve que a mí me interesa mucho a la brecha que se produce después del trabajo en el ámbito de las pensiones que a mí me parece muy gráfica y muy sangrante en el año 2023 las pensiones de jubilación la media de una pensión de jubilación media de las mujeres era de 1.263 euros y de los hombres 1.601 las mujeres cobran casi 400 euros menos que los hombres en su pensión de jubilación la brecha es del 21,12% y esa brecha ya es irrecuperable la pensión de viudedad no en el en el 2023 el 91,66% de los perceptores de pensión de viudedad no eran perceptores eran perceptores y el importe medio de la pensión era de 799 euros cuando cobran la pensión de viudedad los hombres ese 1% agraciado o bueno no un poco más cobra menos 548,15 euros como las mujeres cotizan menos pero es que en el subsidio de desempleo el 53% de los perceptores son mujeres y el 47 hombres pero es que en la renta activa de inserción que no sé si sabéis lo que es la renta activa de inserción es un programa específico de empleo para personas desempleadas de larga duración y que curiosamente ha incluido dentro de sus beneficiarios a las mujeres víctimas de violencia de género y ahora recientemente a las mujeres víctimas de violencia sexuales una prestación asistencial que implica además lleva aparejado un programa de empleo específico etcétera etcétera bueno pues estamos así pues el 64% casi 65% de los perceptores de la renta activa de inserción son mujeres y en el subsidio agrario el 68% pero es que la pensión no contributiva de jubilación que te la dan que es una pensión muy bajita asistencial que te la dan cuando no has reunido cotizaciones suficientes como para tener una pensión de jubilación en España la cobran 205.000 personas un poco más 206.000 hombres 54.000 mujeres 152.000 o sea un 75% de mujeres son perceptoras de la pensión de jubilación no contributiva porque no han podido acceder a una pensión de jubilación el inserso nos dice que el perfil del pensionista de jubilación no contributiva es mujer española casada con edad de entre 70 y 79 años que convive en unidad familiar formada por dos o tres miembros en las pensiones de invalidez no contributivas curiosamente 50-50 prácticamente se ve que la discapacidad no conoce de género esa es la situación ¿cómo podemos resolverla? bueno vale no voy a dar mucho la lata no voy a poder hablar de la conciliación ya que también es muy interesante pero ¿cómo se resuelve? hay dos maneras por supuesto la legislativa por supuesto en nuestro campo concreto la negociación colectiva y por supuesto vamos al título de la charla la intervención de los agentes sociales ¿cómo? a través de la aplicación del derecho con perspectiva de género ya os explicarán vuestras profesoras lo que es la perspectiva de género esta señora en particular es una gran conocedora de la materia y puede contaros todo lo que haga falta pero a mí me interesa deciros que desde la perspectiva del operador jurídico como un abogado nos interesa sobre todo a los abogados abogadas y a los jueces juezas la perspectiva de género en este sentido ¿por qué? porque nos obliga a afrontar los problemas con mucha más profundidad con mucho más conocimiento con mucho más conocimiento y estableciendo siempre una relación con los estándares materiales de justicia no con los formales y de igualdad y esa es la clave para poder hacer una interpretación de una norma con perspectiva de género la clave no es hoy me parece a mí que esto me da que va a ser así debemos apoyarnos en datos suficientes porque he contado todos estos datos que por los demás son aburridos porque son muy esclarecedores y permiten interpretar como interpretó el tribunal de justicia de la unión europea en el caso de la cotización de los contratos a tiempo parcial que vamos a ver no solamente te están penalizando porque ya tienes un contrato a tiempo parcial mujer sino que te están penalizando porque luego te lo computan con un coeficiente reductor a efectos de jubilación oye día cuota día trabajado día cotizado sea cual sea es un ejemplo estupendo de interpretación con perspectiva de género a la inversa un ejemplo catastrófico también del tribunal de justicia de la unión europea es lo que pasó con el complemento por maternidad que se llamó en su momento ahora complemento por brecha de género considerando la diferencia que hay entre las pensiones contributivas de los hombres y las mujeres se estableció un complemento que venía bueno yo discrepo del alcance de por qué se plantea así en función de los hijos que tienes bueno en función de por qué pero bien y era solo para las mujeres bueno pues reclamado el tribunal de justicia de la unión europea dijo que no que eso era muy discriminatorio que los hombres también tenían derecho y nuestro tribunal supremo ha dicho que efectivamente que eso es así que pobres que tienen que estar reclamando para que les pate en lo que les deben cuando se lo deben y que tienen derecho a una indemnización adicional por daños de 1800 euros pues eso es un claro ejemplo de cómo no interpretar una norma con perspectiva de género interpretarla pues porque no sé porque sí la he visto yo así eso son esas son las circunstancias actuales hay mucho que hacer y si vosotros estáis estudiando derecho pues hay mucho hay mucho que aprender hay mucho de lo que enterarse ¿por qué? porque operéis como operéis vuestro conocimiento y la capacidad de manejar y de interpretar es la clave para conseguir cualquier modificación de cualquier cosa y por supuesto reclamar los derechos derecho que no se reclama derecho que se pierde bueno queremos agradecerte que te hayas tenido a tiempo ahora viene la parte más importante sin duda que es la parte de las preguntas que le hayan podido suscitar una intervención tan provocadora y tan interesante como la tuya y de suma actualidad porque en un vistazo que estoy echando hay un altísimo porcentaje de chicas que van a saltar en el mercado laboral y que sin duda alguna lamentablemente todo eso que nos estás contando a lo mejor quizás lo sufran entonces tienen la palabra para preguntar lo que estiven conveniente gracias por la charla estuvo sumamente interesante pero ahora ¿cómo quedan las personas que están trabajando por cuenta propia y que tienen que contratar a otras personas las otras personas también quedan como por cuenta propia específicamente una traductora que tiene que contratar a otro traductor ¿qué sucede ahí? A ver es que esos son los problemas con los que teóricamente técnicamente una persona que trabaja por cuenta propia es un trabajador autónomo pero se le puede considerar como tal trabajador autónomo un potencial empresario cualquier persona que contratara debería hacerle un contrato de trabajo laboral a no ser que contrate a alguien que también es trabajador autónomo y cumple todos los requisitos de un trabajador autónomo en cuyo caso su relación será de carácter mercantil no laboral lo que pasa que todo eso bueno este es otro de los temas también los TRADE los trabajadores autónomos pero dependientes cuyos ingresos proceden en un 75% de un único cliente pero me explico la lógica es contratar pero si es otro trabajador autónomo no sé si con esto respondo bueno yo yo quería hacerte una pregunta que me que me susitas tu intervención yo creo que el diagnóstico como yo una expresión que suelo decir está está muy bien realizado pero que hacemos que está muy claro a ver voy a utilizarlo en palabras muy claras que el derecho al trabajo habrá que cogerlo y tirar la papelera porque no nos sirve para nada me explico el derecho al trabajo que se hizo se hizo pensando en un tú lo has explicado desde el inicio y ese estatuto de los trabajadores en ese artículo 1 está pensando en esos trabajadores voluntarios por cuenta ajena un servicio retribuido etcétera etcétera que en empresas grandes que son la minoría 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 es decir se ha dejado fuera a todo el mundo mucho me temo que lo que se ha hecho desde que el estatuto de los trabajadores en 1980 hasta ahora ha sido estirar algo que ya no puede estirarse que no tiene más flexibilidad que es imposible porque se rompe es decir no vale porque está pensado con una base excluyente habrá que tirarlo y hacer un derecho del trabajo que incluya a todas las personas que no estaban dentro y mucho me temo que lo que quizá habría que hacer es valorar que se entiende por trabajo esa sería la clave ¿qué es el trabajo? lo que genera bienes y servicios el trabajo dentro del hogar todos ustedes trabajan dentro de su hogar no están pagados por el trabajo que realizan dentro del hogar cuando van a comprar cuando van a hacer sus cosas pero eso es trabajo y ocupa tiempo de vida y la vida es solo tiempo algunas personas tienen más otras personas tienen menos pero la vida es solo tiempo entonces entiendo yo que habría que hacer una auditoría recuperar un concepto de trabajo nuevo ¿vale? que incluya generador de bienes y servicios cuando tú me estabas hablando de las pensiones ¿qué pasa? que la señora que se ha tirado toda la vida cuidando a su hijo y a su marido y que tiene 80 años como la criatura no ha trabajado fuera del hogar y eso no se ha considerado trabajo se queda con una pensión no contributiva que es francamente miserable porque ¿qué se hace con 799 euros? uy no las no contributivas son 500 y poco 500 y poco que efectivamente cuando a ellos les pasa esa situación se quedan aún en menos me explico quiero decir que ¿quién puede vivir con 500 y pico de euros? señora usted que ha dedicado su vida yo me he tirado todo el tiempo trabajando dentro del hogar ¿cómo se llamaba eso? amor de casa yo soy ama de casa no mire usted yo he estado trabajando desde las 6 de la mañana que me he acostado hasta que me he levantado hasta que me he acostado encima he trabajado en la empresa en el ámbito rural en el campo he ayudado a mi marido en las patatas en las cebollas y en tal y que cual pero claro mi nombre no aparece en ningún lado y al final muero de actío y muero de pobreza feminización de la pobreza me pregunto ¿qué habría que hacer? una auditoría del trabajo realizado dentro y fuera del hogar auditoría que compute para que a esa auditoría se le pueda aplicar el dinero o sea lo que se determine que ha generado de bienestar y de servicios explico porque si no volveremos a las pensiones no contributivas o las mujeres decidirán no tener hijos porque fíjate que interesante tu intervención cuando decía oye me juzgan por las demás tengo 30 años esta se puede quedar embarazada mire y si yo decido no tenerlo pero está haciendo una renuncia ¿por qué tengo yo que renunciar a tener hijos o hijas? que no voy a traerme una gripe que voy a traer la pensión de estos señores y estas señoras que están aquí porque estos van a cobrar con los hijos ¿me explico? si dejamos de tener hijos si no hay relevo generacional que es lo que tenemos ahora no tenemos niños ¿quién va a pagar sus pensiones? ni Dios son la pobreza más inmigrantes ya ni ellos tienen ni ellos tienen ahora ya hijos y España junto a Japón para el 2050 somos los países más envejecidos más longevos del mundo es decir tenemos realmente un problema muy grave lo que se llama una crisis de acumulación multidimensional que o lo arreglamos desde el principio o esto no tiene no tiene solución entonces te pregunto ¿cómo lo hacemos? ¿amén de la educación? ¿amén de trabajar? ¿cómo lo hacemos? ¿amén del reconocimiento de la maternidad como lo que es? que no es que traigo un COVID que estoy trayendo hijos ¿amén de ocuparse de la tercera? que ya no es la tercera ya estamos hablando de la cuarta edad en España morimos afortunadamente cada vez más mayores con 90 y tantos incluso con 100 años ¿quién se ocupa? la tercera está para cuidarla la tercera es la que se está ocupando de la cuarta edad ¿cómo lo hacemos? en fin piensa hombre hay problemas que no luego resuelve y luego se lo dice a Pedro Sánchez porque me parece que si ya llega a la solución no esos problemas no los puede resolver el mercado de trabajo o sea tenemos un problema de estructura de una sociedad todo eso que tú has dicho es cierto y el esquema en el que nos movemos es este tú trabajas y cotizas para tener no tu pensión para tener la tuya pero ir generando con nuestro sistema de capitalización las del futuro y ojalá y menos mal y menos mal que tenemos este esquema porque los países en los que el sistema no es este sino que es el equivalente a los planes de pensiones la situación todavía es mucho más catastrófica claro a mí eso me inquieta y me inquieta también pensando en el futuro en la gente joven porque ahora las mujeres además están especialmente mal posicionadas en el mercado laboral en el mundo de la digitalización ahora ya no se va a hablar de brecha salarial me lo dirá dentro de unos años se hablará de socavón no de brecha de socavón porque las mujeres están muy mal posicionadas en lo digital las mujeres no nos dedicamos a los team no estamos en la ingeniería hay un estudio muy interesante de cuando se cambió el nombre de la licenciatura de informática se cambió a ingeniería informática las mujeres dejaron de estudiarla solamente por el temor de la palabra ingeniería entonces si las mujeres no estamos ahí es donde el mercado laboral va a abrir las puertas falta de confianza lo que se viene encima a mí me inquieta enormemente porque estamos en un momento puntual de tener que revisar el derecho del trabajo y tanto ordenamiento jurídico con esa perspectiva de género que me dice sí sí pero vamos a ver el derecho del trabajo no crea el trabajo eso es una cosa siempre que se dice es que hemos modificado el despido y se crean no sé cuántos puestos mentira el derecho del trabajo es esta parte es previo y posterior pero no es no es la razón es verdad estamos en una fase ahora mismo yo creo eso se ve en lo que hemos hablado hoy en este terreno pero estoy segura que se podría hablar en otros terrenos también de estos mismos problemas también estamos en una fase de reajuste y habrá que ver y habrá que ver porque es muy complicado pasa en este pasa en en el derecho laboral pero pasa en el derecho de familia pero pasa en ya no da respuesta a la manera de vivir a la estructura de la sociedad sí porque las premisas que sustentaban en el estado social y de bienestar ya no están ahora antes que había por una familia normalmente estabilizada había cierto relevo generacional había crecimiento había una natalidad no había no había mucho limitado había un limitado conflicto entre la vida privada y la vida laboral ahora no es así todo eso ha cambiado y si nos resistimos a ese cambio pues estamos realmente abocados sí sí no no algo que es difícil va a tocar a vosotros pensar por eso me interesa que ahora que estamos juntando cabezas penséis qué se pueden hacer o qué riesgos veis porque esto aquí estamos sumando esto es lo bueno que tiene esta cátedra que estamos sumando qué se te ocurre a ti qué se te ocurre a ti qué peligros ves qué peligros detectas tú que vas a tener cuando salgas de la carrera por cierto que ha sido muy buena no contando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que además venía acuérdate el caso había uno anterior que era el caso Elval Rodríguez te acordarás era una señora era una señora que trabajaba por horas ¿vale? limpiaba limpiaba por horas y claro la criatura llega un momento en que se tiene que jubilar porque ya está reventada está mayor los trabajos domésticos son súper duros y decide jubilarse y cuando va a jubilarse le dicen que no que no puede cobrar la prestación de jubilación porque tiene que trabajar para ello como ella trabajaba a tiempo parcial trabajaba unas 6 horas tenía que trabajar unos 150 años más para poderse jubilar ¿qué hacemos? este caso fue un acaso que además sucedió en Galicia que fue una cuestión perjudicial que elevó la usada a Rochena que luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que resolver y ahora en otro caso recientemente similar uno de Roca Gil nuestra compañera de Valladolid efectivamente sí, sí ella lo llevó al Tribunal vamos a ver y que lo hemos ganado lo habéis ganado por eso digo que es importante este tipo de asociaciones que ganan este tipo de asuntos a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que ahora obliga a revisar todo esto en las legislaciones nacionales ya se ha modificado ahora de hecho mira vosotros si trabajáis yo tengo hijos que son así como vosotros y trabajan vendiendo cervezas así a un salto de mato pues ahora día cotizado día cuota o sea es que para tener una pensión de jubilación tienes que reunir dos cosas por lo menos bueno primero ser muy mayor y haber trabajado mucho pero segundo tienes que tener un número de años y una cantidad económica la cantidad económica pues es según lo que a ti te paguen pero el número de años cuando tú trabajabas a tiempo parcial tienes que tener por lo menos 15 para poder jubilarte cuando tú trabajabas a tiempo parcial se aplicaba a los años que habías trabajado un coeficiente reductor por parcialidad correcto lo cual para ser 15 años necesitabas haber trabajado por 20 y claro si habías empezado tarde a cotizar era prácticamente imposible que pudieras tener una pensión de jubilación ¿qué ocurre? como las que más trabajaban a tiempo parcial las mujeres y como además se habían incorporado más tarde al mercado de trabajo en países como en España muchas mujeres empezaron a trabajar muy tarde porque no pudieron hacerlo antes y porque estaba prohibido que no podíamos trabajar por prohibición legal pues entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un análisis además un análisis muy detallado porque utiliza las estadísticas y dice eso dice encima de que trabajan a tiempo parcial encima le vamos a penalizar por trabajar a tiempo parcial y eso es en un caso mayoritario totalmente para las mujeres bueno pues esto es discriminatorio y como es discriminatorio no puede ser y ya no ya cada día cotizado se computa como día trabajado o sea trabajado cotizado al revés sí por favor gracias cuando quieras bueno primero agradecerle por la charla y yo tenía una duda que me ha surgido respecto a lo que ha dicho de que las mujeres en las empresas llegan a un cierto puesto y les cuesta más o no consiguen avanzar a un puesto superior que se quedan como ahí estancadas quería preguntarle que si eso en la administración pública también sucede o hay alguna estadística o algo que lo revele o sí seguro que sí pero sí también o sea a ver y ahí influyen muchos factores o sea la dificultad por una parte pero por otro lo que os he dicho la propia actitud de las mujeres que deciden no asumir esa responsabilidad o bien porque no les da tiempo porque tienen otro tipo de de ocupación sean niños sea lo que sea también influye pero también pasa pero en la administración pública encuentras muchísimas menos trabas y te lo digo porque yo la he conocido por dentro y si tú a poco para llegar a un puesto superior no llegas solo por antigüedad tienes que o hacer un concurso interno o realizar alguna actividad o tú tienes que demostrar que quieres ese puesto y vales para él y posiblemente sí que haya una ligera diferencia pero ahí influye probablemente mucho este sesgo que te digo es de las propias mujeres decidir no asumirlo pues porque me resulta mucho a ver si tú estás en un puesto directivo en la administración por lo menos en la administración en la en la AGE que es la que yo conozco la central del estado trabajar por las tardes pero vamos todo lo que haga falta si si es así bueno pues yo puedo decidir que yo lo he decidido durante un tiempo en mi vida que que yo tengo que terminar a las tres porque porque es que porque es que me cuenta al final porque es que porque tengo hijos ah vale calla que no te vas de marcha no es que porque es que es que es la importante de este tema sí 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 porque es que es que no te estás yendo a un gimnasio que estaría bien por cierto porque es que es que te vas y al final sí sí eso es muy interesante eso se sabe un poco si hay estudios al respecto por ejemplo en el ámbito de la enfermería no sé si has notado que hay un colegio que las enfermeras en sí suelen ser mujeres por eso además el colegio de enfermería suele ser mujeres sin embargo quienes luego acceden a cargos de supervisora son ellos porque disponen de más tiempo porque no tienen un porqué es que las trabajadoras sociales son todos mujeres es un colectivo de mujeres y los directivos son hombres o sea los que ocupan cargos de dirección pero bueno incluso en los propios colegios profesionales se ve en una profesión que yo que sé pues era el 88% por ser modesta mujeres los presidentes de los colegios territoriales están los hombres sobre representados por eso creo que lo de la lo de la auditoría no sería mal asunto echar números y ver realmente el trabajo que se está realizando dentro y fuera del hogar porque eso genera bienestar está claro que en las familias tradicionales del siglo del siglo XX siempre había una persona que trabajaba dentro del hogar y una persona que trabajaba fuera del hogar y tiraban para adelante con un sueldo y uniendo fuerzas para sacar adelante a un número X de hijos ese modelo de familia ha cambiado y el problema es que hay que echar los números porque que al final no vamos a tener niños pero que además tenemos una población muy mayor somos muy ancianos ¿quién va a cuidar de los ancianos? ¿a quién le va a tocar el porqué? ¿a quién le va a tocar el porqué? ¿qué es que va a haber? pero no hay dinero en el cajón del estado social el estado de bienestar es un cajón donde metemos dinero y cuando ahora tenemos una serie de problemas sacamos del dinero por eso me llaman estado social y de bienestar pero si el dinero del cajón empezamos a sacarlo y ya no tenemos dinero en el cajón ¿quién va a ocuparse del porqué? porque nosotros se llama estado social lo tenemos en la constitución y para cambiar el concepto de estado social pues tendríamos que quitar la constitución y hacer otro nuevo documento para cambiar la palabrilla ¿me explico? quiero decir yo lo que le quiero trasladar que lo interesante de esta conferencia te lo digo y nuevamente te lo agradezco Esther no es solamente el conocimiento que nos has trasladado es cómo nos has tocado y si ustedes luego tranquilamente en casa lo piensan y lo meditan yo creo que has tirado pues esas pedrecitas las conciencias que a veces nos hacen ver y relacionar cosas porque que no es solamente un conocimiento frío que se da o que te puedes encontrar en un libro no es una preocupación que tú como abogada laboralista la llevas y la llevas muy en ti y que la prestas en Temi de manera generosa como afortunadamente gracias a vuestros esfuerzos conseguimos que se ganen sentencias en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que luego después el legislativo se vuelva obligado a modificar leyes para que nuestra ciudadanía mujeres y hombres sean más felices y vivan con mayor estado de bienestar en fin que muchas gracias